Unidades de policía de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio capturaron a dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, además de la inmovilización del vehículo en el que se transportaban. Los hechos ocurrieron en la vía Río Hermitaño-La Lizama, cuando los uniformados se encontraban realizando labores de registro y control, quienes hacen la señal de pare a un vehículo tipo camioneta panel. Al momento de llevar a cabo el registro al vehículo, le hallan modificaciones en la estructura de la cabina, mediante la modalidad de caleta doble piso. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio logra la incautación de 86 kilos y 500 gramos de marihuana tipo Cripi, avaluados en 75 millones de pesos, los cuales eran transportados en una camioneta tipo panel bajo la modalidad de ocultamiento doble piso. El caso se registra en la vía Río Hermitaño-La Lizama, exactamente en el kilómetro 128 del municipio de Puerto Boyacá, donde uniformados, mediante actividad de registro y control, hacen la señal de pare al vehículo que cubría la ruta Pereira-Bucaramanga. Luego del hallazgo, las autoridades procedieron a capturar a una pareja que venía en el vehículo en calidad de conductor y acompañante. El policial se logra la captura del conductor y de una mujer quien era su acompañante. Esas personas fueron presentadas ante la autoridad competente del municipio de Puerto Boyacá por el delito de tráfico, fabricación o porte de superfacientes. Las autoridades reiteran la invitación a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123. 1, 2, 3.